Que onda amigos de CaleroCraft, les estoy comentando que estoy haciendo la intro de este video porque el editor me dijo, Benja hace la intro más dinámica Así que chicos, el evento de hoy van a ser un concurso de montañas rusas 10 personas del chat entraron a un server mío y van a tener unos 30 o 25 minutos para armar la mejor montaña rusa Luego yo voy a estar probando estas montañas rusas y el chat y yo vamos a votar cuál es la mejor montaña rusa Ahora si disfruten del video y no se olviden de seguirme en BenjaCalero01 que hago stream muy seguido Ponele que voy seguido Estos son todos los colores, esto lo hice para dividirlos y para que después podamos votar muy tranquilos chicos Este es un ejemplo de montaña rusa que yo hice en 30 minutos y lo que voy a hacer es, cuando ustedes hagan la montaña rusa voy a decir Wow chicos, su montaña rusa es una tremenda mierda pero la tengo que probar porque estoy en stream y si no quedó bien para el ojete Así que, hook, me subo, la pruebo, vamos a reaccionar a la montaña rusa Es una mierda Van a ser estos los 10 concursantes Estas 10 personas van a tener 25 minutos para armar una montaña rusa Y entre el chat y yo vamos a votar cuál es la mejor montaña rusa Arrancan en 3, 2, 1 Amigos, puse el cronómetro Arranca el gran concurso Acá hay un trailer que arrancó con un corazoncito Es sobre montaña rusas, no es sobre pixel art, esto me da un poquito de miedo, pero bueno, está bien Muy pillo este pibe, mirá usando el naranja Me gusta porque parece gente que sabe de Minecraft, boludo Tienen esta cosa larga, parece el pene del autis Este tipo, o tipa, no sé, es un romántico, a ver qué uso acá Montaña rusa, el venja, el que me hace reír siempre No, no, ya, ya me compró No, qué lindo Montaña rusa, el venja, el... No, qué lindo, boludo Qué tierno que sos Javier, te quiero mucho El verde está metiendo hasta temática, boludo Clavote larañas, el verde, qué le pintó Metió temática y todo, boludo El naranja va de a poquito Me gusta, es una temática bastante tierna Ah, ah, no, qué lindo, miren esto, amigos Bueno, el negro igual va bastante... Le debería decir esto Le debería decirle esto, sería... Ok, no, no, no lo voy a decir No, 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 no lo voy a decir Espero que se dé cuenta solo, o sea Escúchame, amigo Me fui a comer... ¿Por qué con todo lo que encarmen, cariño, muere? Me aposté por vos, hijo de puta Qué forro, boludo Qué forro Qué forro, la puta que lo parió ¿Sabes qué voy a seguir apostando? Es tan pro que va a venir en 5 minutos y va a terminarla Tienen tiempo, eh, no se apuren O sea, tienen todavía bastante tiempo Qué mierda está haciendo el rojo Qué está haciendo el rojo, amigos, qué es esto Bueno, lo sabremos después Este está muy bien, eh Valentín Viene muy bien, Valentín Después, acá El de diamante todavía no lo habíamos visto Viene con una montaña rusa muy larga Muy derecha Larga, derecha Y con una parte más gruesa Por alguna razón extraña Recuérdele Que me voy a subir a la montaña rusa Barcelona Esta montaña rusa va a ser algo así Pero bueno Hagan lo que quieran Eh, eh, eh Ojo Acá hay un avance Acá hay Opa Acá hay un avance Ojo, ojo Me gustó lo que estoy viendo acá Uy, este está revivido Este está revivido Full temática Bueno, mientras tanto El negro Quiero aclarar que le digo negro No por su color de piel Sino por su pechera El negro Hijo de remil puta Volvió Volvió Hijo de puta Termina tu montaña rusa ¿Qué te pasa? Porro, dale Dale, boludo Anda, anda Anda, boludo Aposté por vos Se pone todo tryhard a construir el chabón Boludo, aposté por vos Te quedan 13 minutos, dale Estaba buena la comida, pata ¿Qué comiste, boludo? Contanos ¿Qué comiste? Tengo la milanesa en la garganta, guacho Qué hijo de remil, boludo A ver el violeta ¿Qué está haciendo? El violeta se mandó una falopeada ¿Qué está haciendo? El violeta ¿Está haciendo un mecanismo el violeta? Amigos, quiero ver cómo es esto Y bueno, y el rosa ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Saben que sí, no? ¡Sí! Soy yo, boludo El del color diamante me puso un cartel que dice te quiero Es un lindo, boludo Es un tierno Pero me quiere comprar Piensa que voy a ver el cartel Y que no voy a concentrarme en la montaña Tupamedia le ponen 19 minutos, quedan 6 minutos y termina el tiempo Problemas ¿Qué pasó, Zeta? ¿Qué pasó? Uy, la puta madre No, hermanito No, no pasa No, la concha del aro Yo sabía que esto podía pasar, boludo No lo voy a seguir diciendo el negro Porque van a sacar un clip Y me van a hacer mierda Pero el muchacho de Pechera Oscura Está empezando a invadir al naranja Imagínate si lo decía Che, el negro está empezando O sea, ¿por qué el negro al naranja Y no el naranja al negro? Y la culpa la tiene el negro Pero, ¿por qué no? A ver, están conversando ¿Qué te pasa? A vos No, no, no Dale, dale, boludo ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Basta, basta, boludo Le estaba por decir tomatele al negro Soy una basura Que sos racista, ¿no? La puta madre, boludo Ya, ya está Se hacen como de ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cáguense a piña Déjense de joder, boludo Arréglense en un PVP, boludo Dale, boludo Sigan construyendo Están perdiendo tiempo Arréglensela, boludo No me disculpa que Justo el naranja quiera colonizar, boludo Dejate de joder, boludo Dale Sigan que tienen ¿Cuántos minutos ya? Tres minutos Tres minutos finales, chicos Miren, miren el verde Qué bien que está, boludo Con un corazón Ahora todos hicieron un corazoncito Para ganar el concurso, dale Igual este me gusta ¿Qué es esta N de mierda, boludo? Yo dije que iba a ser sincero con ustedes, eh Ya veo que el pobre tiene 8 años Y le acabé de decir que su N es una mierda ¿La puedo arreglar? ¿Me da un asco esta N? ¿La podés arreglar, boludo? Mati ¿Cuántos N tenés, Mati? ¿Cuántos N tenés? 11 Mati, está buenísima tu N Yo a tu edad Posta, boludo Que no hacía N tan buena Mati, la rompes toda, boludo Sos un capo, la verdad Admirable cómo te esforzás Un genio, boludo Un genio, la verdad, Mati Capo, eh Virgo Hijo de puta Pero miren, ¿por qué la G es más grande que la O, boludo? ¿Te cuesta hacer esto? Es que yo los quiero ayudar, boludo Porque son medio tontos No, 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 para Pero lo estoy tratando de remar a los pibes Pero veja, tengo 11 Me dejás en paz, boludo Pasaron los 25 minutos, ¿ok? Arrancamos Chat, ¿con qué color arrancamos? La azul Listo, leí azul Vamos con la azul Miren, en estética Tiene muchas cosas Me gusta en estética A mí me gusta en estética Pero lo que importa también es cómo se ve cuando me subo Así que me voy a subir A ver si me ponen un carrito Ok, voy Cuando quieras, Agus Ok, arrancó Oh, hay un lag Hay un lag Hay un lag Pero me gusta porque Voy viendo de a poquito ¿Es lenta o hay lag, chicos? ¿Es lenta o hay lag? Será el lag, ¿no? Bueno, igual banco que sea lenta, chicos ¿Eh? Banco porque así veo que cómo va No sé por qué hay lag Es raro Ok What the fuck Ok, cae bien, ok Tiene una bajada Tiene una bajadita bonita, ¿eh? ¿La vieron? Ok, ahora acá vamos a hacer un par de vueltitas Simple por ahora Muy simple la montaña rusa Quiero ver qué pasa acá abajo Ok, muy voltera, boludo Muy voltera hasta ahora Esto con velocidad debe ser más rápido Hay mucho lag, chicos Ok, estoy por llegar al fondo Estoy por llegar al final Ok Esto Ok No está mal Ok Oh, una caída linda Ok Y acá caemos Hay agua Hay agüita Hay agüita Qué lindo Ok No me esperaba el agua, chicos Ahora la voy a mostrar un poco mejor Ok Hay agüita Es muy voltera Está buena Me gustó el agua La gente está poniendo buena Primera montaña rusa Yo le iba a dar Siendo sincero Voy a ser un poco rudo Le iba a dar un 7 La apruebo Está copada Muy voltera Y la gente le sumó dos puntos Así que el azul tiene un 9 Ok Tiene un 9 hasta ahora ¿Con qué color seguimos, chicos? Leí rojo Ya leí rojo Movió el rojo Vamos a ver qué tal, ¿no? Arranca Tranqui Segunda montaña rusa de 10 Ok Una Ok Esta bajadita la usaron mucho La usaron mucho Esa bajadita está un poco Que la usaron todos Pero bueno, sirve, sirve Hasta ahora me parece muy simple, chicos No sé ustedes qué opinan Me parece bastante simple Me parece más simple que la vueltera Porque siento que es una montaña rusa Que yo haría en mis viejos tiempos Esta subida quiero ver si le da la potencia Me da un poquito de miedo Que no le dé Veo slime hacia el fondo Vamos a ver qué pasa Ok 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 Quiero ver qué pasa acá Tengo un poquito de miedo acá No pasa absolutamente nada Ya está Miren, chicos No me gustó mucho la montaña rusa Me pareció bastante básica Lo que tiene acá es un nace gigante No lo había visto Porque estaba concentrado en la caída La caída me desconcentró bastante Pero tiene un nace gigante Yo le doy un 5 Mala puso el chat, chicos Así que el rojo 5 Menos 2 El rojo se lleva 3 puntos Por ahora va ganando el azul Vamos al negro, chicos ¿Es esta la del negro? ¿Arranca acá? Me está diciendo Me está jodiendo que arranca acá Ah, ok Arranca acá Yo no sé qué va a ser esta montaña rusa Yo no sé qué va a ser esta Pero lo quiero, boludo Lo quiero Está modificándola ahora El hijo de puta, boludo Bueno, me subo, che Bueno, voy, chicos Vamos, vamos a probar la del negro Eso sonó muy mal Bueno, a ver Va bien, eh Pensé que iba a ser una chota La del negro Pero va muy bien, de verdad Ahí vamos Eh A ver cómo seguía esto No, no Cómo te quiero, negro Cómo te quiero No, no Yo te amo, boludo Yo te amo, hijo de puta, boludo Por un tema que no la pueden No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué están viendo mis ojos? Y yo aposté por él Soy un forro Miren, chicos Porque es una montaña rusa Que no pude completar Le tengo que poner un 1 Es una montaña rusa errónea Por el esfuerzo Le pongo un 1 No puedo creer Que va a quedar en negativo el negro Es la primera vez en este concurso Que alguien queda en negativo, eh Menos dos puntos el negro Papá Una tremenda chota Continúo Voy a la naranja, chicos Voy a la naranja Uy La estética Me encanta Lo voy a decir ya Me encanta lo que estoy viendo acá Me encanta esto de complicarse tanto al repedo Simplemente para hacerse el piola Ok Acá arranca, ¿no? Negro, sorete Encima es racista y clasista, boludo El naranja Hijo de puta Bien milipili, boludo Me encanta A ver, amigos Me encanta la estética Me encanta la estética Ya de por si me hace acordar La montaña rusa de Disney Nunca fui Pero vieron que la montaña rusa de Disney Tienen estética Tienen algo Como una cueva Está buenísimo Esto me encanta Uy, me la repuse Ahí estuvo mal medido Me puse la cabeza Esto está buenísimo Esto de la lava me gusta Vemos por acá Ok Ay, no Uy No pensé Eso estaba mal construido Pero estuvo bien Pasó Wow O sea, seguramente estaba calculado, eh Este laberinto me gusta, eh Este laberinto me gusta mucho Y acá Y acá termina Hasta ahora me parece la mejor cita Y con un cartel que dice fin Hasta ahora me parece la mejor cita, boludo Ok, amigos El naranja Se pone primero en la tabla Con 10.5 puntos Bueno, vemos la del amarillo Me pongo acá Tuki Le damos Vamos a ver la montaña rusa del amarillo De afuera Me parece una chota larga Bueno, chicos Esto es como una fiesta tecno Es una fiesta tecno Para los que no saben que es una fiesta tecno Es una fiesta con muchas luces Ojalá nunca sea arquitecto Es la primera montaña rusa que no tiene salida, boludo Le doy un 3 Porque las luces me gustaron nomás Ahora el chat decide si suma o resta Uy, uy, uy Bueno Parece que va a restar Así que el amarillo tiene un 1 Eh, che, pobre, boludo Lo estamos matando Seguimos con la violeta, chicos Uy, la violeta Tengo una gana de verla Tiene mecanismo la violeta, chat Está listo para divertirte Había un cartel Había un cartel que eso suma mucho, chicos Ok Se van activando Ok Ok, caída libre Caída libre Ok, caída libre La violeta me está gustando mucho Ah, mira Son de las que se activa, boludo Qué bien que está esto Qué bien que está esto Hay un poquito más de mecanismo acá Hay un poco de ambientación Oh, está bueno esto Está bueno, está bueno Me gusta mucho por ahora Hasta ahora creo que Me está gustando mucho Quiero ver el mecanismo A ver qué pasa Me están jodiendo los mecanismos Uy, la puta madre Ok, ok No Ay, la puta madre Ah, boludo Es interactivo Está bueno la primera montaña rusa interactiva A ver ahí Yo mantengo W, eh Yo la mantengo, la mantengo Ay, no Qué lástima Me empujaron Qué hijo de puta Bueno, sigo, sigo, sigo A ver acá qué dice, amigos No me importa si no gano Lo que importa es jugar Voy a dar mi opinión Estuvo muy bueno El mecanismo se hubiera funcionado Se hubiera llevado Una buena apuntación Pero me gustó mucho Le voy a dar un 7 Me gustó mucho Le voy a dar un 7 Se sacó un 9 Bien, el violeta Está bien Le empató al azul Vamos con la verde La verde promete una banda, boludo La verde promete una banda Ok, arranco Es bucle esta, amigos Es la primera montaña rusa bucle Miren que tiene que clasificar Clasificarla, eh Bueno, chicos Me gusta que sea modo laberinto Me gusta esa bajada Esa bajada intensa Va bien esta montaña rusa Es bucle, eh Atentos que es bucle Ok Ay, qué linda temática Mirá Dale, chito Metele, 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 chito Ok, este Este fue un error de él Acá fue un error de él Igual Si no fuera por ese error, amigo Hay otro error acá Ay, boludo Le voy a tener que dar Por la estética le doy un 4 Porque la estética está buenísima, boludo Ustedes ponen que es buena Se sacó un 6 La verde, un 6 Amigos, vamos a la siguiente Voy a ir a esta de madera, boludo Me pinta mucho esta de madera Inicio Permiso, dijo Changuito La de madera, ¿de quién es este color? ¿Quién la hizo esta, chicos? Ok, me gusta Me gusta lo que veo Ey, esta me está gustando, eh Me está gustando mucho Ok, tiene caída libre Ok Acá rebota Tiene rebote Ok, tiene muchas caídas Virgo Acá me dice Virgo Está buena, chicos Siga Ok, ok Shift para bajarte Muy bien, amigos Muy bien Te quiero mucho, Valen Espero que te haya gustado Muy buena Muy buena Me pareció de la mejorcita Más que nada Por todas Porque miren todas las caídas que tenía Tiene una caída por acá Una caída por acá Una caída por acá Yo le doy un 8 a esta, amigos Le doy un 8 Depende de ustedes Si se saca un 10 Ok, listo Sí, se lo están dando Listo Un 10 Esta es la rosa Montaña rusa del Benja El que me hace reír siempre Este me compró, eh Este ya me compró con eso Ok, este es un choricito Ok, acá tiene una caída El recurso de la caída Me empujaron, me empujaron Me empujaron, me empujaron Lo vi, lo vi, lo vi Ok, es un choricito largo Qué chupamedia que es No, bueno, boludo Mirá, boludo Este me dibujó a mí, boludo Este me dibujó a mí Es un capo Lo amo, boludo Me dibujó a mí Esto le sumó dos puntitos, eh Me gusta mucho tu cara, Benja No, bueno, bueno, bueno Uy, acá ¿Qué pasó? Ok, claro Ya entendí qué pasa acá Permiso Bueno, acá caigo por la lava Estoy seguro que caigo por la lava Sí, sí, era obvio, era obvio Caigo por la lava Este tipo pensó en todo Hasta falta que me diga Que es vegetariano, boludo También a los pollos No, lo que te mereces Diamantes Este hijo de puta Me chupó la media O me arrancó a chupar la verga Este hijo de puta Ah, mirá a Lauti Pero sin pelo La rompió Con esto se ganó mi corazón Lauti sin pelo Añadió a Lauti, boludo Puntuación al diamante, amigos Le doy un 8.5 Porque me encantó Voy a ver la del diamante rápido, amigos Pero me parece que Por lo que estoy viendo La del diamante Que por más que va a estar muy buena Porque me puso te quiero Amigos Ganó el naranja Claramente Ganó el naranja Y ganó el rosa, boludo El rosa increíble Muy tierna El diamante es muy tierna, boludo Es muy Hijo de puta Pensé No, llena Diamante, te quiero mucho, amigos No te pongo ni puntuación Porque te quiero Amigos míos Terminó el concurso Ganadores El naranja Ganó el naranja, amigos Voy a seguir hablando con los chicos Para darle el premio Que es un abrazo Y no se olviden de Tomar agua No te pongo No te pongo No te pongo